Quiero mostrarles algunos de los problemas que vienen a diario con las campanas como son ruptura de soldadura, rajaduras como pueden ver aquí estos problemas, miren incluso vienen campanas que ya le han dado solución en otro taller como pueden ver aquí sin embargo este tipo de soluciones no son estéticas para un músico no son estéticas para subir a un escenario con este tipo de instrumentos quiero hacer una pequeña prueba de cómo suena una campana antes de reparar quiero mostrarles espero que puedan escuchar no suena absolutamente a nada esta campana aquí que es la campana de manos totalmente desafinada totalmente mal estos son problemas comunes que vienen a diario que son la ruptura de soldadura e incluso incluso vienen campanas incompletas así como pueden ver y nosotros aquí en percusión callado le damos solución brindamos la asesoría para poder mantener tu instrumento totalmente bien y sobre todo cuidar y sobre todo cuidar cada detalle mínimo en cada instrumento ya vamos a subir un video después de haber corregido este tipo de problemas ante los ojos de un músico este de aquí supuestamente es una solución que le han dado hoy bueno está mal ya voy a enseñarle después cómo es el acabado y y la soldadura que nosotros aplicamos aquí quería mostrarle un poco de el trabajo que viene a diario pues no gracias por ver el video